ya lo maleje de este rafael vamos a hablar hoy qué mensaje no tiene rabi nakman estamos orando de la manera correcta o estamos orando equivocadamente y todo el tiempo nos quejamos de que Hashem no nos contesta las oraciones pero por qué si yo oro tanto nos preguntamos Hashem no nos contesta qué es lo que está pasando vamos a un nivel básico a lo más simple para explicarlo por qué Hashem no nos está contestando las oraciones vamos a olvidarnos de los canales de abundancia de la sefirot que sin nombres de cuantas cosas hay vamos a ver la clave por la cual las oraciones no se nos están contestando de una manera simple que rabi nakman nos va a explicar en el libro la sabiduría de rabi nakman se llama este libro y la lección 41 de este libro este libro fue el que me acercó a mi Hashem me lo regaló mi mamá cuando mi vida no estaba muy bien y gracias a este libro me acerqué a Hashem y cada día me acerco un poquito más a Hashem y cuando estoy bajo espiritualmente siempre leo este libro este libro te va a quitar cuantas cosas extrañas tengas en la mente vamos a empezar con la lección 41 gracias a todos los que están viendo el video por favor compartan el video si la voz no está bien es que estoy enfermo pero esta lección estaba tan buena que yo digo tengo que compartirla antes de acostarme a dormir está muy interesante dice rabi nakman el corazón quebrantado no tiene que ver nada con la tristeza y la depresión dice rabi nakman que el corazón quebrantado no tiene que ver nada con la tristeza y la depresión y cometemos el error de ir donde Hashem a hablarle en depresión y en tristeza y eso hace que las oraciones no se nos contesten vamos a ver como el rabi nakman va a aclarar todo esto para ver como nosotros debemos hablarle a Hashem dice rabi nakman que el corazón quebrantado implica eso implica el corazón un corazón quebrantado tiene que ver con el corazón pero la depresión implica con el vaso eso tiene que ver con otra parte del cuerpo lo que saben que es el vaso de ahí viene la depresión entonces no tiene que ver una cosa con la otra la depresión dice rabi nakman es proviene del otro lado y no solamente eso dice rabi nakman que es odiada por Dios Hashem detecta la depresión que que significa la depresión la depresión es que no estamos contentos con lo que tenemos no estamos contentos como las cosas se nos dan pero un corazón quebrantado es algo diferente dice pero un corazón quebrantado es muy amado y querido por Dios vemos que hay una diferencia entre un corazón quebrantado y donde es Hashem con un corazón quebrantado y con depresión son cosas bien diferentes Hashem ama corazón quebrantado pero detesta la depresión y la tristeza tenemos que saber diferenciar cuál es cuál y a veces caemos en la trampa de creer que estamos orando de Hashem de la manera correcta pero estamos orando con depresión y dice aquí que Hashem odia la tristeza y la depresión el rabi nakman dice más adelante vamos a explicar cómo saber diferenciar y qué hacer ahora el rabi nakman dice sería muy bueno tener el corazón quebrantado todo el día pero para el hombre común para la persona común como nosotros esto puede caer en depresión sabemos que si un corazón quebrantado que está anhelando por hacer el bien o por hacer cosas de santidad y no le salen puede caer en depresión hay que tener mucho cuidado el rabi nakman nos dice que no podemos estar todo el día con un corazón quebrantado porque podemos caer en depresión tenemos que estar dice el rabi nakman que es necesario reservar un tiempo cada día para sufrir con el corazón quebrantado y esto es lo que famosamente se conoce como un hijo de dud o hablar precaria personal con Hashem un tiempo al día es que vamos a ir donde Hashem a hablarle nuestras penas pero durante el día no debemos estar en depresión ni tristeza y cuando estemos hablándole a Hashem si le vamos a llorar le vamos a aclamar pero hay que estar es bien distinto es una línea bien fina de caer de un corazón quebrantado a tristeza debemos aislarnos donde Hashem dice un tiempo dado y el demás resto del día hay que estar alegre no podemos caer en la depresión ahora vamos a explicar un poco que es un corazón quebrantado y que es como es la oración de un corazón quebrantado y cuál es la oración en depresión que a Hashem no le gusta la depresión un corazón quebrantado es que cuando una persona nosotros llegamos a un momento que estamos llorando se nos están saliendo las lágrimas tenemos el corazón quebrantado vamos donde Hashem con este corazón quebrantado y le decimos lo que tenemos dentro lo que nos está haciendo sufrir porque por qué cosas porque estamos tristes por el pecado que hemos hecho o estamos tristes porque queremos hacer ciertas cosas espiritual y no las podemos lograr y vamos donde Hashem o cualquier prueba que tengamos en nuestra vida vamos donde Hashem con un corazón quebrantado clamándolo a él porque nos ayude porque es nuestro Padre Celestial eso es un corazón quebrantado pero hay dos hay que tener cuidado que aquí que dice que está la línea bien bien floja de un corazón quebrantado y que puede caer en depresión hay dos tipos de corazón quebrantado el primer tipo es cuando yo ya dije cuando una persona se siente totalmente triste o siente triste o remordimiento por ese mal que hizo en su corazón y desea acercarse a Hashem eso es un buen corazón quebrantado pero viene el otro corazón quebrantado que ahí que está el problema que es cuando estamos en un estado de tristeza y de depresión que tenemos un estado mental de depresión que la persona se siente mala que se siente como se dice en español no tiene buenos ánimos que no puede pensar claramente esto es un corazón ya hay son señales de que no estamos yendo donde Hashem de la manera correcta cuando nos expresamos correctamente es una manera correcta de un corazón quebrantado pero cuando ya no tenemos las cosas claras mentales estamos turbados estamos depresivos en tristeza ya ahí la mala inclinación nos envolvió y caímos en un error bien grande hay que tener mucho cuidado de cómo ir a expresarnos donde Hashem y en un momento del día no todo el tiempo estar todo el día lamentándose en un momento del día la vamos a sacar para Hashem para hablarle esas cosas que nos afectan el rabino ahora dice la lesión 42 del Sijot Arán del sabiduría del rabino dice la depresión se asemeja a la ira y a la cólera como caemos en depresión o caemos en ira porque la cosa no está yendo como queremos y es como una queja dice Rebe delante de Dios por no satisfacer nuestro deseo ahí está el problema y por eso es que caemos en la depresión y que amamos de un corazón quebrantado a depresión pero la persona con un corazón quebrantado de verdad es como un niño reclamando delante de su padre que llora y se encuentra gimiendo frente a su padre que lo ayude en el momento de la prueba pero no podemos ir a reclamarle a Hashem no podemos ir a caer en tristeza cuando las cosas no nos dan vamos a donde Hashem a hablar las frustraciones que tenemos dentro eso es lo que tenemos que hacer pero durante un momento del día durante el otro momento del día tenemos que estar felices y luchar para estar felices ahora Rebeen Akman voy a brincar a la 45 si no me equivoco déjame ver por aquí lesión 45 y ahora dicen dice Rabin Akman en la elección 45 voy a leerla en español que lo tengo aquí traduciendo voy a leerla en español acá dice vamos a ver elección 45 donde la puse vamos a ver ok que luego del corazón quebrantado viene la alegría luego de ir a a Hashem a hablarle con un corazón quebrantado de verdad sin estar en tristeza y en depresión porque las cosas no están saliendo como es sin un corazón quebrantado porque queremos hacer el bien y queremos acercarnos a él viene la alegría si oramos de la manera correcta sobre la alegría que sigue después de haber orado con Hashem y sentir un alivio de que si hicimos algo en nuestra oración si después de nuestra oración viene la alegría sabemos que estamos orando de la manera correcta pero si después de la oración que le hablamos a Hashem no viene la alegría seguimos sin pensar bien seguimos con cólera o con ira o depresión no estamos yendo donde Hashem de la manera correcta y tenemos que cambiar nuestra forma de expresarnos y de hablar con el creador del universo que es un padre que nos ama y nos quiere y hay que ir donde él de la manera correcta a hablar esta es la enseñanza que quería enseñar hoy de él sabiduría de Rabin Akman se llama en español en inglés se llama Rabin Akman Winston en hebreo se llama Fijo Tarán voy a buscar el idioma que le plazca este libro ayuda mucho tenemos que tener mucho cuidado en nuestra plegaria y lo de Hashem como un hijo va donde un padre no reclamando y esto es el ejemplo más básico que se puede dar de esto es cuando tú vas donde un rey un ejemplo vamos a ver que vivimos en un reino donde el rey es el que manda todo se hace de acuerdo a la orden del rey y nosotros tenemos un terreno una parcela de terreno de tierra que es nuestra pero cada vez que el rey abre las las fuentes de él de su palacio se nos inunda o se llena de agua parte de nuestro terreno y la cosecha se daña si vamos donde rey con cólera con depresión molesto porque es el agua que se nos está llenando el terreno el canto de tierra que nos pertenece nos está afectando de su palacio no le va a gustar al rey pero si vamos donde explicándole decirle señor rey de esa cosecha que yo tiene que se me dañó de eso yo como por favor vamos sumisamente donde un rey el rey va a atender nuestro caso pero si vamos con arrogancia con depresión sin hablar claramente porque estamos en un estado de depresión y tristeza no nos vamos a expresar bien o estamos molestos la cosa va a cambiar así mismo debemos ir donde Hashem yendo sumiso con un corazón quebrantado pero no con un corazón de depresión y tristeza es una diferencia bien corta que sin darnos cuenta la malinquinación nos puede llevar a caer en esa depresión y creer que estamos orando la manera correcta y no es así y la forma de ver eso es cuando terminamos la plegaria si sentimos alivio y paz y alegría porque nos deseamos durante delante delante del canal del universo sabemos que estamos orando correctamente pero si después de la plegaria sentimos nos sentimos igual como si no hubiésemos hablado con Hashem ahí hay un problema gracias a todos los que nos están viendo buenas noches a todos vamos a ver por aquí los que nos están viendo y a Adal Liliana Riska Mariana Alberto Kevin Malvi Juanca Luis Bernardo Javier gracias a todos los que nos están viendo buenas noches buenas noches y que ayer nos ayude a decir las palabras correctas y que se vamos a expresarnos correctamente ante el rey del universo y que ayer nos dé una articulación clara y dulce de vos y podamos hacer lo correcto cada día gracias a todos por lo que nos están viendo por favor compartan el video bien importante den share den like para que mientras más personas lo vean mejor para que la gente sepa cómo es la manera correcta de irnos de Hashem y así con este punto de vista diferente como estaba viendo la cosa que Rabira nos trajo hoy en esta enseñanza podemos tener un cierto tiempo del día para hablar con Hashem con un corazón quebrantado pero el otro día el otro parte del día hay que estar alegre gracias con ayuda de Hashem de Hashem de Hashem espero todos para bien buenas noches